¡SALUDOS CRIATURAS DEL PLANETA! ¡SALUDOS CRIATURAS DEL PLANETA! ¡VENGO A COMPETIR! ¿Con que a estos lentos terrícolas les gusta competir? Pues yo, Nitro Oxide, soy el más rápido de la galaxia. Viajo entre estrellas buscando criaturas que me pongan a prueba. Yo la llamo la supervivencia del más rápido y así es como se juega. Desafío al mejor conductor de su mundo a una carrera por el planeta. Si su conductor gana, dejaré su pequeña y miserable piedra en paz. Pero si yo gano, convertiré al globo entero en un parqueadero de concreto ¡Y los haré mis esclavos! ¡Prepárense para jugarse el destino de su planeta! ¡SALUDOS CRIATURAS DEL PLANETA! ¡SALUDOS CRIATURAS DEL PLANETA! ¡SALUDOS CRIATURAS DEL PLANETA! ¡SALUDOS CRIATURAS DEL PLANETA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me has sorprendido! ¡Aquí está la llave del ganador! ¡Aún así no creo que seas tan rápido para ganarle a Oxide! ¡Perderemos nuestro planeta y todo será tu culpa! ¡Espera! ¿A eso le llamas correr? ¡Olvídalo! ¡Si tú vas a competir contra Oxide! ¡Tendrás que pasar por mí primero! ¡Soy el rey de la velocidad! ¡Y voy a salvar el mundo! ¡Por un módico precio! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Así que me ganaste limpiamente! ¡Dudo que tengas tanta suerte con Oxide! ¡Aquí tienes la llave! ¡Más no puede ser! Bueno, por fin la alimaña ha conseguido todos los trofeos para ser campeón del mundo ¿Por qué tardaste tanto? Ahora veremos quién es el más rápido en verdad ¡No puedo creer que me hayas ganado! ¡Nunca pierdo! ¡Qué vergüenza! ¡Se reirán de mí en toda gasmuxia! ¡Bien! Tu miserable planeta quedará verde y frondoso Pero al menos aún no has ganado todas mis reliquias del tiempo Hasta que no las hayas conseguido todas y me enfrentes otra vez ¡Jamás podrás decir que tú eres el más rápido! ¡Esta no será la última vez que te enfrentes a Nitrozoxide! ¡Nos volveremos a ver! Así que has vuelto y con todas las reliquias del tiempo ¡Impresionante! Bueno, ya es hora de que te enseñe una buena lección de velocidad ¡Esta carrera es la final! Me ganaste otra vez Y ahora tengo que regresar al planeta gasmuxia como un verdadero perdedor Debo estar oxidado por la edad ¡Se acabó! Me cansé de correr en estos mundos débiles y atrasados ¡Quédate con tu miserable planeta! ¡Yo me largo de una vez por todas!